bienvenidos a un vídeo más con polo ambrosio aquí estamos en barranconda aproximadamente unos 5 kilómetros de santa catarina amita y acá pues andamos trabajando juntando un poco de leña que rozamos botamos unos árboles y aquí está la leña damos 9 juntando esta leñita y aquí pues las personas ya tienen lista la tierra para sembrar este año y estamos en el mes de abril ya falta poco tiempo ya para que entre el invierno de mayo pues quedamos bien cansados los tercios de leña o manojos pesan bastante pero como tenemos que ganarlos el pan de cada día para poder comer o para llevar comida a nuestros hijos ven como pueden ver ahí se puede pueden apreciar lo que es el volcán xuchitán es el famoso volcán xuchitán bueno un poco más sábado le voy a enfocar un poquito para que aprecien este lugar más a fondo ahorita estamos en verano por eso se miran así los árboles solamente ese conacaste y este se llama mano de tigre perdón y el que está al lado es el lance solo esos permanecen verdes lo que es en esta temporada de verano aquí andamos con los patojos si alguien hizo en su tiempo en su tiempo esto pues aquí le tenemos un recuerdo 200 pesos 200 pesos vaya nada a mi amor le voy a alumbrar ahí ahorita porque está muy oscuro así es como acá los muchachos como pueden ver van varios conmigo ayudándome así es como se hacen los manojos de leña así como este chamaquito así como lo ven tiene que costudo es 100 pesos caliche va a ganar 150 hoy posiblemente y aquí pues solo falta que quemar ya entré un par de días con unas semanas más quemamos aquí para que esté listo ya para el mes de mayo mando un saludo ahí para la cámara si mandalo pues un saludo para todos ahí los que están viendo este video ahora le gracias entonces hay un saludo ahí para todos para todos los que están trabajando aquí pobremente eso me llega eso bueno pues ahí está es un saludo para todos dice todo el que va a ver este video allá en el extranjero como en el extranjero pues se hacen diferentes trabajos lo que es apoda de manzana cortar grama y aquí pues se hacen diferentes los trabajos y con machete con otro poquito le das leche hasta el chulón ya le quitaste el chanzo para escuchar se llama rosa si el verbo rosar botar monte si como dice el se llama rosa como le digo nosotros aquí nosotros le llamamos de diferente forma rosar chapear para poder sembrar la milpa en el tiempo así se gana uno los los billetes aquí aquí no son verdes aquí son de otro color les voy a mostrar aquí tengo uno estos son los que se ganan aquí no son verdes no que son de otro estos 20 quetzales de estos se tienen que dar tres tres de estos para que sea el día completo entonces pues donde quiera se trabaja donde quiera pues se lucha para poder ganarse los centavitos y aquí pues nosotros andamos mostrándole este video como les dije al principio que les iba a estar mostrando diferente contenido lo que es de campo de municipios de departamentos y acá pues andamos mostrándole esto lo que es andamos jalando la leñita para poder cocinar lo que son los frijolitos el pollo un saludo ahí caliche un saludo ahí para la gente ahí que te va a ver un saludo ahí para todos los trabajadores los miradores del pueblo ambrosio está gracias entonces a veces ese trabajo como no es muy bien pagado supuestamente porque no es trabajo tan pesado pero si ese trabajo cansa porque imagínense andar todo el día en el sol no es fácil pero ya da poquito aquí lo que se gana son 60 quetzales viene siendo como 6 dólares diario pero ni modo ya lo que siendo de albañil siendo de otro trabajo pues se gana mejor estos otros todos tienen su test ya nomás solo falto yo que sea el test pero andamos mostrándoles aquí como trabajan los pato hasta firulais sandakey y una invitación siempre para que te suscribas al canal polo ambrosio 502 donde van a andar las muchachas las patojas que ahí ellas van a traer más aventuras yo acá abajo les voy a dejar el enlace para que ustedes directamente vayan y nos apoyen como me han venido apoyando todo este tiempo en el canal polo ambrosio gt ahí vamos a ver a este muchacho que tiene fuerza como se echa el tercio el tercio del leño se hace rambo y bandano y es cierto que lo que es la vida del campo agarra más fuerza a uno los demás con sus tercios como les digo pues yo quise grabarles este video generando mi lazo también yo para poder amarrar bueno pues hasta aquí este video esperando que les haya gustado esperando pues que les guste nuestro contenido esto es aproximadamente una manzana no le hemos medido por eso no no les doy exactamente el total pero ahí me voy a enfocar yo un día de gratuito para que me vean ustedes vamos pues como les digo pues ahí un saludo a todos todos los seguidores que me ven que nos apoyan hoy no vino Panchulón Gusano ni gente porque hoy vinieron otros muchachos a ayudarme entonces pues yo les agradezco a todo corazón conmigo Polo Ambrosio los invito a que se suscriban aquí al enlace de aquí abajo en el otro canal de Polo Ambrosio 502 así pues Dios me lo bendiga a todos todos los que va a ver este video es que andamos en La Rosa o el Monte Botado como ustedes quieren llamarles nosotros trabajamos de todo acá en nuestro país así que bendiciones a cada uno de ustedes un saludo un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.